...de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos. Reafirma su compromiso y confianza en que pueden activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad internacional con la activa participación de las Naciones Unidas. La intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la paz. Además, es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las Naciones. Ya cuentan con este comunicado en el sitio oficial del Gobierno argentino y de la Cancillería y estoy abierta ahora a las preguntas que tengan que hacerme. Muchas gracias. Jonathan Egger, buenos días. Buenos días, Gabriela. La primera pregunta es cómo afecta la guerra al final de la negociación con el FMI y qué consecuencias podría traer en lo inmediato el conflicto de Rusia para nuestro país, para Argentina. Pretendemos no mezclar los temas. La verdad es que Argentina sostiene su posición histórica de bregar por la paz como toda Latinoamérica. Latinoamérica es tierra de paz y brega por el cese de los conflictos y por el no a la guerra y por la paz. Este es un tema en el cual estamos siendo muy contundentes. La negociación con el FMI se lleva adelante por los carriles que se siguen llevando adelante. Las conversaciones se las está llevando adelante el Ministro de Economía con el staff del FMI y esperamos que terminen prontamente en el mismo sentido en que se vienen llevando adelante, que somos optimistas en que llegaremos pronto a finalizar el acuerdo. Muchas gracias, Jonathan. Fabián Wallman, de La Patriada. Vamos entonces a repasar el comunicado, Gabriel. Así es, comunicado de la Cancillería. Veníamos anticipando, Eduardo, que iba a haber un nuevo mensaje del gobierno argentino donde reitera su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Dice textual la República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania. Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Y esta es la frase quizás más importante de este comunicado. Por ello, llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Cambia la posición del gobierno argentino respecto a lo que había sido la posición de ayer, una posición mucho más neutral. En este caso sí hace un llamado directo al gobierno ruso, al gobierno de Vladimir Putin a cesar con la invasión en Ucrania. Ahora, ¿no es muy inocente creer que Putin no iba a avanzar? Y hablo en general, ¿eh? Sí, a ver. Conociendo, viste, esa cara de nada que tiene. Es decir, realmente alguien pensaba que no iba a avanzar después de tanto tiempo y lo que ha manifestado y ya cuando tenía todas las fuerzas rodeando Ucrania, etcétera. Sí, claramente exime de esto a Alberto Fernández y no a todos los mandatarios. A Biden, a Boris Johnson, a Macron y demás. Claramente ellos creían que quizás con las sanciones económicas podían generar un freno a las aspiraciones de Putin. Hasta pensaron que podía llegar al tema de declarar la independencia a estas dos zonas separatistas. Creo que pocos pensaban que iba a dar este paso de cruzar la línea roja. Finalmente la cruzó. Lo que hay que ver ahora es las respuestas. Y también hasta dónde tiene espaldas Putin para soportar y aguantar una reacción del mundo con sanciones fuertes de todo el mundo. Si vemos la historia de otros delirantes locos y asesinos, no tenían demasiada espalda y sin embargo avanzaban. La locura los lleva a avanzar. Alguien los tiene que frenar. Hitler. Tenía espalda. La verdad que sin embargo avance. Y avanzó. Y acá uno dice, pero pará, estamos hablando de muchos años, estamos hablando de 2022. Bueno, pero avanzó. Y ahí está. Y en este momento ver ahora cómo es la reacción. Yo entiendo lo que dice la Unión Europea, entiendo la posición de Estados Unidos. Vamos a escuchar a Biden después de la reunión con el G7. Pero si avanzan militarmente vas a tener... ¿Qué dijo Biden? Putin, cuidado a aquellos que avancen contra nosotros. Porque voy a hacer algo que nadie lo ha visto en la historia. El problema con la reacción ahora es también lo que podés desencadenar. Por eso digo. Una reacción de Europa y Estados Unidos fuerte también militar te desencadenar a la Tercera Guerra Mundial. Y si hoy hablamos de inocentes civiles en el lado ucraniano, eso se va a intensificar y va a llegar a otros civiles probablemente de otros países también. Entonces, ¿qué opción tenés? ¿Dejarlo que avance? No, tampoco. No. Armar, como aparentemente se está haciendo, a el militar ucraniano. Bueno, ya saben de dónde vienen las armas. O sea que para Putin va a ser lo mismo. Es muy difícil la situación que hay que definir ahora. Es muy compleja, por eso hay que estar muy atentos a estas sanciones económicas masivas que están anunciando desde Europa y Estados Unidos. Biden por la tarde va a anunciar sus medidas. Boris Johnson ya anunció también que va a haber fuertes medidas y sanciones económicas contra Rusia. Y hay que ver, Putin, cuánto aguanta esa situación. Y si hay alguna forma de desescalar esta situación que incluye invasión aérea a Ucrania. Incluso, como decíamos antes, ejército ruso llegando a zonas cercanas a la capital ucraniana.